Guacamole, guacuacamole Muy buenas amigos de RetoStreamers, bienvenidos a este gameplay de Resident Evil 7 En modo realidad virtual, que es realmente el modo, no sé si bueno, apropiado, el modo que he elegido Lo empecé en un streaming en directo que podéis ver en la tarjeta que sale por aquí encima Les voy a echar un vistazo y voy a continuar directamente donde lo dejé aquella vez He probado a jugar otra vez desde el principio sin realidad virtual para ver la diferencia Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver en jugarlo normal en la tela, jugarlo con los malditos cascos Es una experiencia completamente diferente Me parece que con cascos es bastante peor porque pillo rollos fuerte Pero bueno, para eso estamos, el reto es pasarnos el juego entero exclusivamente con los cascos Así que vamos a ver que continuar Y os comento más o menos cómo está la mandanga Vale, bueno, os comento más o menos recapitulación rápida de lo que pasó Joder, es que no tiene nada que ver a jugarlo en la pantalla Recapitulación básica de lo que pasó en el streaming, en el capítulo anterior Porque si no lo habéis visto, realmente no pasó gran cosa Controlamos a Ethan, que es el prota Y llegó a esta casa en mitad de la nada buscando a su mujer Que llevaba tres años desaparecida Se la había dado por muerta Pero resulta que no, que no estaba muerta Sino que se había convertido en una zombie asesina Y bueno, tras ciertos forcejeos Ethan supuestamente acaba con ella Y el padre de la familia que vive en esta casa Digamos, los caníbales estos, los Baker Lo noquea y lo deja atado a una silla Bueno, conseguimos escapar No de la casa Pero hemos escapado del salón de estar Y hemos llegado a la lavandería Podéis ver No sé cómo se saca el mapa La verdad Así se saca el mapa Vale, podéis ver que estamos en la lavandería Y escapamos desde el comedor Simplemente con una trampilla desde la despensa Nos llevamos a la lavandería Tenemos aquí también un baúl de estos Que son los típicos de todo Resident Evil Donde podemos dejar cosas Ahora mismo en el inventario tenemos una hierba verde Que es, bueno, para regenerar vida Una moneda antigua Que ni idea Para qué sirve Tiene pinta para algún puzzle Y un medicamento normal Que he conseguido mezclando una hierba Con un mejunje químico Y ahora sin más dilación Vamos a que me dé un infarto Vámonos de aquí Con cuidado Ya estoy en tensión, joder Abierto, vale, he abierto la puerta He abierto la puerta El teléfono ¿Dónde coño está el teléfono? Ah, aquí, joder Estoy imbécil ¿Quién cojones es? Cógelo, cógelo Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Callate y escucha si quieres vivir Me callo Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Sí, cierto, perdí la mano A manos de mía Con una motosierra Vale, perfecto Pues tengo que ir a través del salón A través de la puerta Que hay Ah, que hay aquí Justo aquí La roja esa Vale, pues es todo recto Con un poco de serte no me encuentro con ningún Baker Y podemos seguir con este sufrimiento de juego Esta es la puerta Bueno, yo puedo probar, ¿sabes? Vale No Necesito algún objeto De hecho encaja como una silueta No sé exactamente de qué Pero es como una estatua Es un caballo Es un caballo Necesito La de un caballo Vale No sé quién es Pero vaya cara de imbécil La verdad es que sí Mira, este es Este es el caníbal De antes Vamos a ver si enca... Joder Qué mal rollo da la muñeca esta Te lo juro Es un muñeco cabezón Vale, pues tenemos que encontrar la estatua del caballo Me parece que prácticamente he registrado Todo lo que hay aquí Ahora mismo estoy Solo ha sido el viento Iba a decir que ahora mismo estoy bastante tranquilo Porque parece que no hay nadie Cosa que me tranquiliza La verdad Que no puede aparecer nadie Voy más relajado Por la vida La abuela por cierto se ha pegado, eh Aquí había una abuela antes ¿Qué ha sido eso? Joder, si está ahí Cago en mi padre Cago en mi vida ¿Quién coño es ese? ¿Qué? ¿Quién eres? Joder, le saludo Venga, ¿qué pasa? ¿Quién es? Es un policía ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Pero quieres abrir la puerta? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Dios, este tío es tonto Y no puedo descartar Que un extraño como usted Esté implicado Vale Este tío es tonto Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos vemos en el garage Aquí hablamos Vale, vale, vale Venga Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Vale Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Dame la pistola ¡Colega! Bueno, me servirá ¿Este cuchillo? Vamos Cójalo Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya No me lo repitas dos veces Que voy echando hostias ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Bueno Te pincho Vale ¿Dónde cojones está el garaje? ¿Es este? ¡Garaje! Ahora, todo por saco Munición de pistola Vale Garaje Vamos para allá Y tengo munición de pistola Pero no tengo pistola ¡Ole! Vale Ya puedo cortar la cinta con Uf Casi me he dado En la cabeza Vale Vamos a abrir Maito garaje Y nos piramos Echando hostias Vámonos Ya Tienes que decirme ¿Qué haces aquí a estas horas? Que sí, que sí Pero vámonos ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya No, no, no La puerta La puerta La puerta No, no, no Oye, colega Vale Yo te dejo con tus cosas Tengo las llaves del coche Tengo las llaves del coche Corre, corre, corre ¡No, no! ¡Oh, Dios! Arranca, arranca, arranca Joder Venga Joder, mil llenas Te voy a atropellar ¡Sí! Te voy a joder ¡Ja, ja, ja! ¿Te ha gustado? Espera que tengo más ¿Dónde estás? Dole, dole Que todavía se levanta I got you Mira, un descapotable ¿Eh? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No, no, no No Déjame el volante ¿Conduzco yo? Vale, vale Vale, mejor paro, ¿no? Dale, dale Vale Vamos Sí Te voy a joder la cabeza Dale, dale ¿Eh? ¿Qué te parece? Lo he esquivado Este no ha quedado muy bien Joder, qué mal rollo de esto Está muerto, ¿no? Joder Ya no sé ni cómo me he puesto en la silla, la verdad ¿Qué, qué, qué? Bueno, mejor nos vamos de aquí, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No No, 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 no Dale Pues es tardiendo Estoy en llamas Y bailo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Joder Colega Pistola ¡Sí! Lo que pasa es que apuntar con la cabeza es un suplicio, ¿eh? En fin Vale La situación no es la mejor posible Posible Pero Bueno, al menos este está muerto Mejor nos vamos de aquí ¿No puedo subir esas escaleras? Vale ¡No! ¡No! ¿Qué dices? No puedes estar vivo ¡Joder ¡Puta! Ahora sí que está muerto Bueno, no voy a pararme a comprobarlo Vámonos para arriba ¡Joder, colega! Munición de escopeta Una escopeta tampoco me vendría malota, ¿eh? ¡Ahí está el caballo! Cógelo Voy a coger el caballo Ahí estamos Hostia, qué tensión, ¿eh? Ah, pues no era un caballo Era un buey Bueno, para el caso Venga Vamos a poner el puto buey Espero que sin más incidentes Porque ya he tenido Bastante Emociones Por un día ¡Joder! Vale, vamos a poner el puto buey No sé qué va a pasar Cuando abra esa puerta Vale He accedido a otra zona De la mansión Al salón principal Vale Pues vamos a hacer un poco de exploración Por aquí Para coger ítems Y estas mierdas Dispárame, dispárame No pienso Gastar una bala Contigo Con un muñeco No Bueno, he cogido, por cierto Otra hierba verde Así que igual Pólvora La pólvora La pólvora en los otros Resident Evil Servía para hacer balas Me imagino que aquí será lo mismo Una moneda antigua Vale Tengo ya dos ¿Y qué ha sido eso? Joder, el viento, colega ¡Ya estamos con el telefonito! Venga, a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Lo has pasado bien con mi padre? De puta madre ¿Eso es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero Está, está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicar Dime, dime Necesitarás una especie de llave Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Voy a salir Pero echando hostias de aquí Ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te lo digo Uy, un caballito Vale, aquí hace falta Tres cabezas Faltan las Tres cabezas Del perro Pues nada Vamos a ir investigando la casa Buscando Las cabezas ¿Y esto qué es? Está cerrado Necesito una llave Un péndulo Ah, he cogido el péndulo Joder Cómo se agotan los ítems, ¿eh? Realmente ¿Puedo mover? Voy a mover Es Bueno, de momento Tengo espacio Si no, moveré cosas Más de 20 desaparecidos En dos años No me extraña Joder Vale, ¿qué es esto de aquí? Pongo el péndulo A ver si cuela Ah, pues sí cuela ¿Qué pone? Living room Sala de estar Vale, vale Vale, ok Pero, ¿y qué se supone Que tengo que hacer Con esta vaina? Me parece que esto No encaja aquí Llamadme loco Pero esto igual No va aquí Porque se proyecta Un águila No Un Maldito Péndulo Sino La forma de un águila Realmente Vale En esta planta No veo que haya Mucho más Joder Una escopeta ¡Sí! ¡Sí! No me gusta Que se haya cerrado Joder Menos mal que me lo he ordenado Esto Guay Aquí tengo la pistola La escopeta Y la navajita Pues ya voy Equipado ¿Qué pasa? ¿Que no me dejas el ir Si no pongo peso? Necesito algo Para darle el cambiazo Y quedarme en la escopeta Porque si no Voy a estar aquí Por los siglos A ver si En la parte de arriba Encuentro algo Con Lo que engañarle Vale Volveré por la escopeta Volveré Ahora vamos a subir Vale Vamos a subir Aquí no hay nada Lo bueno es que no hay zombies Hostia La abuela Abuela Calladita Abuela Si no Te reviento Abuela Va Esta no se entera de nada Seguro que ni se entera Hola abuela Se está ya de su rollo Haciendo sus cosas De abuela Vale Esto ya me da más yuyu Un casco A lo mejor es el hobby Del padre Si Uno de tantos Joder ¿Por qué se cierran Todas las puertas? Nada Otra cosa sin llave Vale Ser una serpiente Dibujada en la puerta De puta madre Colega Ah mira Un billar Que guay ¿No? Aquí tenemos una cinta de vídeo Vamos a meterla aquí En la cinta A ver Que Que es esta vez Joder Ahí estamos ¿Qué pasa mía? Oh shit Corre mía Corre Ah pues igual no Vale Ahora somos mía Y vamos a correr Pero bien Mira que bien bebés Colgando Que guay Vale Vamos a huir No se Hijo de puta Abre Ja 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 Hasta luego Por ahí no es Por aquí mamá Ay dios ¿Por qué tienen que meter a una niña? Siempre meten a una niña Que da mal rollo Dios Vale No os voy a mentir Estoy en tensión Son velas que se apagan Solo son velas que se apagan Venga abre la puerta Abre la puerta Vale Vale Mira que relieve más chulo Mejor me voy por aquí Mierda 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 Joder Vale Me pongo aquí Me pongo aquí Me pongo aquí Pasa del aro Pasa del aro Pasa del aro Pasa del aro Mierda Me ha visto Joder Me ha visto Vale Corre Joder Corre Corre mía Uff Uff Señor ¿Qué coño es esto? Joder No hay salida No hay salida No hay salida No hay salida Aquí hay algo Para coger Tengo un soplete Pero cógelo Vale No me ve Vale Da media vuelta Da media vuelta Aquí también está el puzzle Ese de proyectar la luz Seguramente No, 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 no Yo no he sido Ha sido el viento Ha sido el viento Me cago en su puta No, no, no No vengas Joder No vengas No, no, no No, no Me va a enganchar Ahí estamos No me ha enganchado Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos A que te den Ahora A fregar Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones Joder ¿Y qué haces tú? Vale Parece que Todo ha ido guay Vamos a ver Si podemos resolver el puzzle Este De la araña O hormiga O whatever Ahí lo tenemos Sí Era una araña Vale Bueno, al menos podemos escapar Date prisa Que tengo un mal presentimiento Esto no me gusta un pelo Joder Se va a asomar alguien en cualquier momento Y me va a dar un infarto Corre mía Me cago en mi vida Corre Los he visto más rápidos Joder Ah, vale Bueno Todo ha ido bien Perfecto ¿Qué estás cargando, juego? ¿Qué estás cargando? Joder Me cago en mi vida Me cago en mi vida Joder Me cago en mi vida 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 Ya me he enganchado Todo lo que te pedimos Es que aceptes Un puto regalo Ya me he enganchado No sé cómo no me he enganchado Esta tía es imbécil Te jodan Joder Sí, 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 sí ¿Cómo que no hay salida? Siempre hay una salida ¡No! No Pues es verdad No hay salida Joder, qué fotito Si parecen hasta normales Vale Porque se ha hecho de noche No veo nada ¡Ay! Me cago en tu Calavera Por favor Joder ¿Qué te han hecho mía? Sí, qué cojones Te han hecho mía Vale, bueno Volvemos a estar en la mansión Recordemos El objetivo ahora Es encontrar tres Cabezas De perro Así Tan absurdo Como suena Las noticias dicen Que se acerca una tormenta La última vez que tuve Que limpiar los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Supongo que ha llegado La hora de reforzar Las ventanas Y apuntar al tejado A lo mejor le pido a Lucas Que me ayude Finalmente he conseguido Drenar el agua La casa está bien Pero la antigua Ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo Con no sé qué barco enorme Que se ha estancado En el pantano Si es verdad Mejor siguen formar A la parroquia Iré a verlo mañana No sé de qué parroquia Está hablando Y tampoco quiero saberlo La verdad Uy, ¿esto qué es? Un libro muy tocho, ¿no? No lo puedo abrir ni nada Perfecto Pues nada Parece que aquí no queda Nada más ya A ver aquí La basura Hay algo Basura Aquí tenemos otra puerta Ja Que nos lleva afuera Yo Estoy escuchando la voz de la mujer Venga Sí No haciendo ruido Bien ¿Esto qué es? Ah, es para dejar cosas Ah, no No es para dejar cosas No No tengo nada Con que forzar esto La verdad ¿Qué es ese ruido? Vale Vale, voy a ir con cuidadito Fluido líquido Vale Vamos a combinar El fluido líquido Con la hierba verde Así de paso Ahorro un espacio Y tengo Medicamento Lo bueno de la viaga Es que puedes Como asomarte Sin Sin que te vean Eso mola Vale, nada útil A ver por aquí Un baño Un baño guay Mira No sé qué es este líquido Tampoco quiero Vale Sí Vamos a drenarlo Uy, uy Que aquí hay algo Una estatua de madera Ajá Mira Aquí tengo palpuzle De la luz Perfecto Pues ya sé Dónde voy ahora Algo más Munición De escopeta Recordemos La escopeta No la puedo coger Porque Necesito algo Con que sustituirla ¿Un palo de escoba? Por ejemplo Estaría guay, ¿no? Un palo He oído algo No me ha gustado Lo que he oído Vale Estoy en verde Estoy guay Bien Voy a volver abajo Vale Eh, buenas ¿Qué tal? Cuanto tiempo, ¿eh? ¿Qué le pasa en la cabeza? Se está regenerando El cerebro Mi pequeña nos ha bendecido Sí, de puta madre Venga Hasta luego, colega Como puedes ver La familia solo es parte De su bendición Sí, ya, ya Eh, ya nos vemos, ¿eh? Venga Tú estás jodido Ya verás cuando te enganche Vale Me tengo que esconder Lo que no sé es dónde Ni cómo ¡Ah! Ya la sé La escopeta ¿Cómo que no es el momento? Aquí Gastando balas A lo imbécil Vale Bueno, se le ha ido la pinza ¿Vale? O sea, está ahí con sus cosas Y se le ha ido la pinza El pavo Vale Ahora es el momento Vamos a resolver este puzzle Porque si lo resuelvo Se abrirá un atajo Y podré irme de aquí Vale Aquí lo tengo Y voy a escapar Como una auténtica rata Por ahí Pero tal cual O sea No puedes Dime que no aparecerá ahí Por favor Bueno Me siento más a salvo La verdad No mucho más Pero algo ¿Por qué no me pueden dejar Explorar la casa Tranquilamente Gente chalada Por ahí De la que me tenga que esconder Vale Soy yo el que hace esos ruidos Vale No hagas eso Uy Un fluido químico Fluido químico Vale Hasta ahí Cerramos Psicoestimulantes Para encontrar objetos Pero voy a usarlo ahora O Munición de pistola Voy a usar el psicoestimulante Simplemente por probarlo Objetos visibles temporalmente Vale Aquí hay uno De poco me ha servido Esta mierda Uy Mira no Mira Joder Cuantas cosas había Cuantas cosas me estaba dejando De verdad Tengo que explorar Bastante mejor Joder Ya ves Hierba Pues voy a aprovechar Y la mezclo Con esto Y voy justo Justito Despacio La verdad Aquí no hay nada más Vale Se está yendo el poder Aquí no hay nada Voy a ir por aquí A ver A ver ¿De dónde cojones Se ha acabado todo esto? Vale Bueno Me ha servido Guay A ver si estoy esperando Esta parte No No puedo abrir eso No Pases Por esa Puerta Gracias Diría que lo he dibujado Un niño O un perturbado ¿Esto qué es? Espérate que no veo nada Una foto De No sé No sé ¿Qué demonios es eso? La verdad Nada vacío Aquí hay algo más Una moneda antigua No sé No sé para qué cojones son Pero yo voy cogiendo Pólvora Vale Bueno Buena es Pólvora ¿Y esto qué es? ¿Un jarrón? ¿Estos? Vale Ok Voy a seguir esperando por aquí ¿Qué cojones Es Esto? Pero ¿Qué demonios? No Me lo creo ¿Recordáis cuando dije Menos mal que no hay zombies? Hablé antes de tiempo Sí que hay zombies Hijo de puta Qué susto me ha dado Por lo menos caen fácil Fácil Bueno Me ha gastado como cinco balas Que Precisamente No es que abunden En este juego La verdad Y espero que este Sí que esté muerto Muerto Que no se vuelva a levantar El cabrón Vale No Eso no lo puedo reventar Vale Colega Vale Vamos A ver Por aquí No hay nada Aquí tampoco A ver si puedo abrir La puerta del escorpión Necesito Me imagino que una llave Con forma de escorpión Es lógico Por el momento Aquí no hay No hay ni mierda Vale El viento sopla Demasiado fuerte Por aquí Antes de bajar Por esas escaleras Voy a ver Que hay detrás De la puerta Número uno Buah Que bueno La música que suena Es la música De los Resident Evil clásicos De las salas seguras Esto es una sala segura Donde puedo guardar Meter objetos en el baúl Que de hecho Voy a meter objetos en el baúl De hecho la cinta Se va Ahí ¿Cómo la mando al baúl? Ahí La cinta se va al baúl Y ya está Porque el péndulo No sé Hasta cuándo Lo voy a necesitar Así que voy a dejarlo En el inventario De momento Luego Balas de pistola También me las voy a quedar Y las de escopeta También Porque bueno La escopeta está al caer Me gusta el detalle De la música Ha sido un detalle chulo Para los fans Del Resident Evil La verdad Travis Me siento raro Debe ser esa porquería Que me obligan a comer Y con razón Si voy a morir Al menos me gustaría Luchar hasta el final Voy a hacerme con esa escopeta Que viene a la sala de recreo Y van a parar Lo que me han hecho Tienes que salir de aquí Te quiero Besos Travis Sí Lo de la escopeta Yo también estoy A ver si la cogemos O qué Pero necesitamos algo Con lo que daré el cambiazo ¿Y esto qué es una llave? Necesito una llave Perfecto Vale A ver en este armario Si hay algo Munición de pistola Vale Cerramos Y guardamos el progreso Aquí no Guardamos aquí Vale Pues con la partida guardada Vamos a dejar este capítulo De Resident Evil 7 Hasta aquí Ya sabéis amigos Si os ha gustado Pues nos podéis dejar un like Y por supuesto Si no estás suscrito a este canal Pues podéis darle aquí abajo A suscribir Y tendréis Pues eso En vuestro timeline de YouTube Todo el contenido Que vayamos subiendo Tanto retogramas Como análisis Opiniones Por supuesto Más gameplay No solo de Resident Evil 7 Sino de un montón de cosas Más Así que amigos Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao